Restaurante Campestre, El Guaquerito, lo mejor de nuestra sazón guaralina, con platos típicos de la región, show en vivo, seguridad y el exquisito sabor familiar, solo lo encuentras en El Guaquerito. Pato en ají, chancho al palo, cuy y comida marina. ¡Mmm! ¡Qué rico! Te esperamos de miércoles a domingo, a partir del mediodía. Visítanos en Urbanización Santinés, Manzana A, Lote 1, Guaral. Llámanos al 246-0363. Somos Restaurante Campestre, El Guaquerito.